Este es Tekashi 6ix9ine envuelto en una trifulca en Nueva York. Te tengo los detalles de este video y de otro más que está circulando, pero vamos con la noticia. Tekashi en este momento está tras las trejas, fue arrestado por presuntamente violar las condiciones de su libertad supervisada. Su nombre, real, es Daniel Hernández. Como le digo, fue arrestado el martes 29 de octubre en Nueva York por violar condiciones de su libertad supervisada y este arresto se produce muy poco antes de que él pudiese terminar, culminar el periodo para que pudiese alcanzar ya la libertad definitiva. Este incidente suma un nuevo capítulo a su largo historial con la ley. Vamos por partes. El juez Paul Engelmayer en Manhattan fue quien ordenó su detención durante al menos dos semanas, dos, citando supuesta mala conducta como fallar a pruebas de drogas y negarse a obtener el permiso requerido para viajar, algo que, según él, refleja una falta de respeto de Tekashi por la ley. El incidente que lo lleva nuevamente tras las rejas está relacionado con un incumplimiento de estas normas que le digo, pero esas fueron impuestas tras su liberación en el 2020, después de que él cooperara con las autoridades y delatara a varios miembros de la pandilla donde pertenecía. Hernández debía presentarse este martes ante la Corte Federal de Nueva York, bajo la supervisión del mismo juez que lo sentenció en el 2019, que lo vio este martes, quien, fíjese, lo sentenció por el cargo de crimen organizada, posesión de armas y narcotráfico. Cuando se presentó Tekashi hoy, él se declaró no culpable. Y fíjese que algo interesante es que después del hearing, el abogado del rapero, que se llama Lance Lázaro, dijo en un correo electrónico, según medios de prensa, que su cliente fue acusado de tres violaciones técnicas. O sea, que habían violaciones técnicas en las acusaciones de su libertad supervisada y que estaba seguro de que cada especificación va a ser desestimada. Ahora, la próxima audiencia del músico está programada para el 12 de noviembre y es ahí donde el juez va a determinar si será procesado por estas violaciones y las consecuencias que Tekashi enfrentaría. Varios puntos importantes. Tekashi acaba de firmar un contrato millonario con una empresa de 6 millones de dólares. Esa es la cifra que se está manejando. Imagínense ustedes, no solamente su libertad, sino también su carrera musical. Se puede ver envuelta en esta situación, que de hecho se tiene entendido que ha tenido que cancelar a varios conciertos una gira en Europa que tenía presuntamente ya armada y planchada. Por otro lado, es importante recalcar que hay varios procesos judiciales en este momento que involucran a Tekashi. En República Dominicana, uno contra unos productores musicales que lo están acusando de agresión. La mamá de Yailin, que lo está acusando de violencia doméstica. Yailin, que recientemente puso una demanda en su contra, acusándole, entre otras cosas, de abuso físico, sexual, fraude, por mencionar algunas. Tekashi ha negado estas acusaciones. Entonces, volviendo al video que les mostré al principio de este, el reporte, pues presuntamente no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en corte el día de hoy. Hay otro video que está circulando y es este, donde presuntamente el Tekashi que está aquí agrede a una influencer en una discoteca. Aquí está el video, le agarra la cara. Ahí está lo que se está viendo, pero, como les estoy diciendo, eso según los informes no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó el día de hoy. Esta es la situación de Tekashi. Mientras tanto, él está tras las rejas. Y dicen que él al juez le dijo que él valora muchísimo su libertad. ¿Cuál será la decisión del juez? ¿Qué va a pasar con él? Aquí les voy a mantener informados y me encantaría saber sus opiniones. Así que espero leer sus comentarios aquí.